Dile que no Que no te esté tratando así de esa manera Dile que lo quieres, dile que lo amas Y que nunca dude de tu amor Que jamás has pensado en abandonarle Mientras la gozamos de lo bien Que la pasamos De los momentos que los dos nos entregamos Y que sin miedo nos hacemos el amor Mientras tú y yo gozamos de los besos que nos damos Las caricias que los dos nos entregamos En esos ratos cuando hacemos el amor Dile que no Mientras la gozamos de lo bien que la pasamos De los momentos que los dos nos entregamos Mientras la gozamos de lo bien que la pasamos Dile que no Totalmente diferente a los demás Mientras la gozamos de lo bien que la pasamos Mientras la gozamos de lo bien que la pasamos Mientras la gozamos de lo bien que la pasamos Mientras la gozamos de lo bien que la pasamos Mientras la gozamos de lo bien que la pasamos